Si sale Santiago condenado, ¿eso afectaría el proceso que lleva su hermano Álvaro? ¿Es posible que Petro y Uribe hayan hablado del caso de Santiago? No sé si es posible que ellos hayan hablado. Los dos casos son independientes, no hay conexión entre uno y el otro. Y sea cual sea el resultado de primera instancia, yo doy por seguro que el caso de Santiago Uribe se va a ir a apelación y después de irse a apelación se va a ir a casación ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces estamos a años de una decisión final de eso, pero en nada contribuye esta demora del señor juez de primera instancia y pienso que merecería una explicación pública más allá de lo que él haya escrito hacia las partes. Este es un caso de interés público, es un caso que tiene que ver no solo con el hermano del hombre más poderoso de la política colombiana, sino que tiene que ver con la actividad de un escuadrón de la muerte, de un grupo paramilitar que asoló a una región. Y es importante que los colombianos sepan quién es o quién no es el responsable de esto.